No escucho nada más fuerte Ay, Dios mío, ¿qué pasó? La gente no ha comido nada, están muertos Están muriendo de hambre Ya saben chicas que no gritan Chicas que no gritan, van a ser marimachas ¿Cuántas marimachas hay? ¡Chicas un grito! No escucho nada más fuerte ¡Chicas un grito! Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Ahora los varones Los varones son silbidos Ya saben varones que no sirvan Varones que no sirvan va a ser saco largo pisado Pero ¿cuántos sacos largos hay? Los varones son silbidos No pasa nada Se creen saco largos Ahora sí Marcando maestro Yo nace desde el profundo de mi corazón Para mi querido Perú Para mi propia querida ¡Está! 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 ¡Gracias! 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 ¡Es la aventuría que dice usted! ¡Arriba! 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 ¡Daisy! ¡Daisy del Perú! ¡Vamos, Daisy del Perú! ¡Así, así, 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 así! ¡Daisy Juan Peruca! ¡Ahora hice! Arriba las bolitas, ¿sabes? Están un peruano para el quinto peruano ¡Arcuentas cargaritas aquí! ¡Así como yo! ¡Arcuentas cargaritas! ¡Vamos, Reis! ¡Eso, Río! ¡Vamos, Reis! ¡Sí, sí! ¡Gracias! ¿Dónde está el aplauso, Madre?